Bueno, estamos con invitados y vamos a hablar de algo que tiene que ver con las fiestas, ambientación y todo relacionado a este tema. Estamos con Agustina y Constanza que nos vienen a conversar de qué se trata de esto, de lo que ellas realizan desde hace dos años. Recién me decían en privado que esta actividad la vienen realizando desde hace dos años aproximadamente. Bueno, gracias por venir. Gracias por venir. Y cuéntenme, cuéntenle a la gente del otro lado la actividad que ustedes realizan. A ver, ¿quién empieza? Cualquiera. No sé, nosotros hace dos años empezamos sin ninguna expectativa, digamos, solo lo empezamos a hacer porque lo hacíamos para nuestros hijos. Entonces, después surgió como que estaba bueno empezar a hacer algo porque las dos tenemos una hija de la misma edad. Y no dependíamos de mucho tiempo para trabajar para alguien. Entonces, algo más independiente. O sea, ¿para la fiesta de sus hijos? Sí, siempre. Dijeron a nosotros ya que más o menos, porque a uno por allí le gusta hacer estas cuestiones de habilitar un cumpleaños o algo por el estilo. Y dijeron, bueno, es una buena salida. Nunca lo vimos como un negocio. ¿Nunca lo vimos como un negocio? Una invitación. No sé, se te cruzó que querés una tarjeta con una formita así, la hacemos. No sé. ¿Gráfica? Porque es gráfica y la orientación, ¿sí? Claro. ¿Decoración? Sí, un rincón podemos armar, decorar así para algún evento. ¿Y la decoración cómo viene? ¿A pedido de quien cumple años, la mamá en este caso, por ahí del nene que cumple años? Sí, seguro. Por lo general los nenes chiquitos eligen un personaje. Sí. Y qué sé yo, Frozen, Monster Inc, Los Minions. Lo que está a la moda, porque también está a la moda la peli que salió. Claro. ¿Quieren? En base a eso diseñamos la tarjeta de invitación, que es lo principal, la sorpresita, lo que todo el mundo quiere. Y después, bueno, piñatas mexicanas, que son esas que le pegás con el palo. Sí, sí, sí. Exacto. Qué sé yo. Todo. Todo lo que quieras. Cuando vos me decís ambientar, es agarrar una pared, por ejemplo, en lo que pueda haber en el lugar de la casa o en el espacio donde hagan el cumpleaños y decoran la pared. Claro. Por ejemplo, ahora ya hizo una mesa temática, de una vaquita de San Antonio. Bueno, contala. La mamá festejó el cumpleaños el mismo día. Fue un cumpleaños de un añito en la casa, todo el día, con toda la familia. Y sí, fue toda una mesa, todo de vaquita de San Antonio, de la tarjetita, del imán, el brochecito, armamos todas las golosinas, toda la vaquita de San Antonio. O sea que cuando a ustedes, por ejemplo, le dicen, a ver, ayúdenme a organizar. Claro, sí. Exactamente. Ustedes tienen, por decir, hacemos esto, esto y esto, una carpetita y quiere ir, mirá. Sí, muestrario, sí. Tienen un muestrario. Claro. Y tiramos ideas. O muchas mamás ya vienen con todo, listo, quiero, no quiero. Sí, tiene todo en la cabeza, directamente. Cuestión de que ustedes lo hagan, nada más. ¿Qué es lo que más sale, digamos, lo más bello? La sorpresita, diría yo. Sí. El souvenir. El souvenir. Sí. Sí, porque no solamente son los cumpleaños, bautismo, baby shower, eso sí, muchísimo se usa. Cada uno se encierra en el cumpleaños solo, ¿no? No. No, no, no. Aparte tenemos un producto que, no sé si seremos múnicas, pero como que ha sido novedoso acá, que es el popurrí de sonrisa, le llamamos. ¿Cómo es eso? Anteojos, besos, bigotes, todo para sacarte fotos. Carteles, marcos de fotos. Viste que ahora las cabinas fotográficas están tan de moda que usan esas cosas, que son los parteritos con frases. Exactamente, que se disfrazen y dan un fotito en las cabinas. Eso también sale un montón. Bueno, y sale un montón también que las llamen ustedes y, ¿eh? ¿o no? Sí, a la pará, pero sí. Yo sé que está todo caro, pero el precio lo manejan dentro de todo. Sí. ¿Sí? Por ahí, ¿qué salen más? ¿Las mamás o los papás? Las mamás. Las mamás, sí. Las mamás, todos las mamás, ¿eh? Están en todos los detalles. Y a ustedes, ¿dónde la pueden ubicar? Hay una página en el Facebook de ustedes. Sí, tenemos una página. ¿Sí? Es Fiesta Chic. Fiesta Chic. Sí. Fiesta Chic, así. El logo es un elefantito verde. Un elefantito verde. Ajá, ese es el logo. Y ahí está todo. Y ahí tenemos todos los álbumes de fotos de todos los trabajos que hemos hecho. Los teléfonos y direcciones donde nos pueden encontrar. Absolutamente todo ahí. Absolutamente todo. Sí, nos manejamos mucho por ahí. Bueno, obviamente que hay que ir con anticipación. Sí. ¿Siempre ustedes piden cuánto tiempo de trabajo? 15 días al menos. ¿15 días? Sí. Ah, 15 días. ¿Ustedes dos nada más trabajan en esto? Sí. ¿Sí? Digamos que sí. Sí, bueno, sí. Porque por ahí se puede agregar algo. Sí, le ayuda a nuestras parejas, pero... Que son los que imprimen o que no se dan, pero... Sí, no, pero... ¿Ustedes tienen a sus maridos y tienen la gráfica? Claro. ¿Tienen la gráfica? Bueno, se facilita y mucho tener una gráfica. Claro. Porque si no, el costo por ahí se le varía que lo manden a hacer y todo lo demás. ¿Y los souvenirs? ¿Los estilos que puede llegar a ver, pedir? Lo que sea. Y, por ejemplo, los rompecabezas ismantados. Están buenos para los chicos, hacemos de dos piezas hasta de seis o, bueno, si quieren más grandes. Los perfumes, perfumes para la ropa. ¿Qué más? Se usan mucho las botellitas con forma. Tenemos botellitas en forma de piecitos, tubitos, corazones. ¿Cómo es eso? Son unas botellitas donde les ponen golosina y las mamás las entregan como de souvenir, sorpresita. Ah, bien. Las libretitas para colorear. También hemos trabajado con jardines. Con jardines. Sí, que las señas nos piden para regalarles para el Día del Niño. Sí, sí. Libretitas. O para los egresaditos de jardinas. Y le hemos hecho tarjetas. Trabajan también. Sí. Viene ahora el tercer domingo, el Día del Niño. Así que seguramente van a tener trabajo. ¿Es la fecha que más trabajan o no? ¿Cuál es la fecha que más trabajan? No. ¿Fin de año? No. ¿Tampoco? Todo el año. Todo el año. Todo el año. Sí. Bueno, aparte de la página del Face, celular, algo por el estilo. Sí. Sí, cualquiera. Cualquiera. 1528. 1528. 8700. 8700. Bueno, ahí están para hablar con Agustina, Constanza, que cualquier cumpleaños, eventos, casamientos, baby shower, bautismo, despedidas solteras también hemos tenido. ¿Epa, y eso, despedidas solteras también? No, digamos, la parte cotillón, digamos, o un poco de gráfica. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí están entonces para que la gente que quiera por así tener un ayudito, porque no todo el mundo puede tener pensado lo que quiere para ese evento. Viste, uno siempre necesita ver, che, ¿qué puedo hacer? Claro. Y ustedes los orientan. Sí. Llevan esa idea y todo lo demás. Por ahí le ahorramos tiempo. Claro. Con trabajo. Sí. Y trabajo, ¿eh? Y trabajo, pero con anticipación. Sí, bastante. 15 días aproximadamente es para que ustedes puedan ir organizando, haciendo las tarjetas y todo. Aparte, bueno, es cierto, las invitaciones no van de un día para el otro. No, no, sí. Claro, y más las que son de... Casamiento o 15, claro. 15, eso sí, con mucho tiempo más. Con mucho tiempo. 15 días, no. Claro, no alcanza, exactamente. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Seguramente que habrá gente del otro lado que por ahí dice, che, mira, ahí está, justo que necesitamos. No nos salía ninguna idea los dos, viste, marido y mujer y una ayudita viene bien. En este caso, viene bien. Sí, seguro. Y además se puede ir pagando el trabajo, digamos. Eso lo arreglan otro. Claro, sí. Con ustedes sin ningún tipo de problema. Bueno, chicas, gracias, ¿eh? No, por nada. No, por nada.